Dily dirily van, crichит ночная птица, Он уже пробрался в дом, тем кому не спится. Bienvenidos a la incógnita del incierto. Hola a todos, bienvenidos. Los saluda Dev. El día de hoy estoy muy contento porque estamos grabando un capítulo más de la incógnita del incierto y el día de hoy estoy acompañado por nuestros amigos con los que siempre estamos por aquí. Abba, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Esta nochecita grabando aquí con un poquito de calor, pero acorde creo que la temperatura a lo que vamos a platicar el día de hoy y pues feliz por estar grabando y estar con todos ustedes queridos incógnitos. Perfecto, del otro lado me acompaña mi querido Skol, ¿cómo estás? Bastante feliz de estar de nuevo con ustedes y como dices hace bastante calor, va bastante de acorde a lo que vamos a hablar y pues sí con un poquito de ansia de comenzar porque es un muy buen tema. Excelente, pues sí, yo soy Dev y justamente en esta hace pocas de calor como que está todo ad hoc para hablar de este tema. Antes de presentar el tema, pues sí voy a mencionar que el día de hoy vamos a hablar de algo que creo yo es un tema muy interesante, muy controversial, muy místico, podría decirlo. Sí, puede ser. En cierta parte porque pues vamos a hablar del infierno, pero el infierno del que nos habla Dante Alighieri y antes que de empezar como a abordar de dónde viene todo esto, yo creo que a mí no sé qué piensen ustedes, se me hace muy interesante porque justamente el infierno es un tema del que se habla desde no solamente desde el punto de vista de la religión o solo desde una religión, sino creo que hay diferentes culturas y diferentes puntos de vista que hacen su interpretación del infierno. Nosotros nos vamos a basar en lo que dice Dante, cómo lo describe y demás, pero por ejemplo yo sí, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando sí tienen una noción obviamente de lo que es el infierno, que es un lugar lúgubre, que es un lugar en donde habita Satanás, que es como lo más común. La maldad. La maldad, exactamente, donde se van las almas que hicieron, no sé, cosas malas en vida, ¿no? Entonces, no sé, Skol, ¿tú qué has escuchado del infierno? De hecho, digo, lo que quiero comentar es, creo que todos tenemos una idea de lo que es el infierno desde pequeños, ¿no? Porque sabemos lo que es el bien y el mal, que si te portas bien, te vas a ir al cielo y que si te portas más, vas al infierno, que por eso no tienes que hacer cosas malas y demás. Pero la verdad es que sí he de mencionar que, por ejemplo, yo jamás había leído, había visto alguna vez ilustraciones del infierno de Dante, pero nunca había, digamos, entrado a investigar, a indagar y sí es muy distinto, digamos, el panorama que tenía antes de saber todo esto, cómo pinta, cómo lo maneja Dante, a, pues bueno, a lo que yo conocía o creía antes de. De hecho, ahora que pienso en el infierno así como tal, como lo describe Dante, sí incluso me da hasta cierta ñañara, cierto miedo de decir, wow, o sea, está bastante fuertecito todo esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que o la pintura mental que tengo del infierno viene de cuando yo era niño. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba a ir a las iglesias y todo esto, pues había, me tocó ver murales, pinturas, esculturas, exactamente de, pues personajes diabólicos, el diablo como tal y también pues gente sufriendo en un lugar lleno de llamas y oscuro, exacto, exacto. Entonces, yo ese es como que la, el recuerdo que tengo muy como arraigado de lo que es el infierno, pues yo creo que viene de ahí de cuando yo era niño y yo vi por primera vez este tipo de pinturas en las iglesias. Y es que es importante comentar que efectivamente nosotros como católicos, romanos, digamos, este, conocemos el infierno por cómo ha pasado de generación en generación. Porque es muy cierto que hay culturas que hablan de la muerte, pero en, por ejemplo, culturalmente, o sea, lo que nos arraiga antes de la religión católica, hablan del Mictlán, por ejemplo. Y el Mictlán en realidad solamente es un lugar donde van todas las almas, pero no es un lugar donde se castiga o estén solamente los malos, sino es un lugar donde todos están. Entonces, la religión católica como tal, en la Biblia, obviamente, se le empieza a dar una connotación de castigo al infierno. Y como lo hemos comentado, y no es nada en contra de ninguna religión, ni mucho menos, pero es muy cierto que... Es como un adoctrinamiento. Exacto. Y una manera de controlar, una manera de control, el decir que si tú haces algo mal, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Que de cierta forma está bien porque creo que también funciona esto como un regulador social. Social, exactamente. Y en donde la gente que es muy creyente, probablemente lo piensa dos veces antes de hacer algún acto malvado, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que... Incluso de niño, ¿no? Yo creo que empieza, yo creo que de niño, digo, yo en algún momento tuve a lo mejor las ganas de hacer algo, no sé, incluso a lo mejor robarme unos chetos o algo así, pero decir, no, está mal, ¿qué tal si Diosito me ve y me voy al infierno por esto? Digo, yo creo que a lo mejor desde ahí empieza y pues no sabes hasta dónde o hasta qué edad te puede pues seguir generando esta idea pues por lo mismo de que viene de tus creencias. Sí, es el arraigo cultural con el que ya crecemos y traemos, como dice Saba, de generación en generación. Y ahora, esto también se debe a ilustraciones, como tú dices, a pinturas, esculturas, porque realmente en la Biblia sí se habla del infierno, pero no hay una representación como tal. Entonces, creo, yo sí creo muy firmemente que Dante es el primer personaje que le da una representación al infierno y lo describe de cierta manera. Y de ahí muchos, muchas personas hicieron obras basadas en este libro, ¿no? Exactamente. Pues de hecho hay videojuegos, películas, o sea, hay bastante de todo esto, o sea, del libro. No, pero, y sí, y yo me refiero también a pinturas, por ejemplo, las pinturas que hace Dalí, por ejemplo, o William Blake, este, algunos artistas se basan mucho en lo que él describe Dante en este infierno. Y es que eso es lo interesante porque justamente creo que Dante es la primera persona que le da una descripción en su libro, bueno, en su compendio de la Divina Comedia, pero quien, por ejemplo, yo tengo la referencia aquí de Sandro Botticelli, que es el que lo pinta como tal, o sea, ya ha pintado, pero quien lo describe cómo es, es la primera vez, quien lo describe es Dante. Entonces yo creo que, pues, hay que empezar a hablar un poquito de él. Antes de hablar del infierno como tal, tenemos que decir que obviamente lo que vamos a hablar está basado en el libro de la Divina Comedia, de Dante Alighieri, como lo dijo Deb. Esta obra está dividida en tres partes y relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero en esta ocasión solamente vamos a hablar del infierno porque si no, no nos daría tiempo para hablar de todo el libro, ¿no? Y este, es importante decir que este libro se empezó a escribir en el año de 1307 y fue publicado en el año de 1472, o sea, hace prácticamente 700 años. Entonces eso es como algo importante a considerar porque muchas de las cosas que vamos a hablar seguramente se comprenderán por la época en que fueron escritas, ¿no? Y también interesante porque estamos hablando de 1300 años después de la era de Jesucristo. Entonces, recordemos que históricamente, pues, también la Biblia es un compendio de escritos que varias personas realizaron y se conjunta en un Antiguo y en un Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que sí es importante también tener esto presente en todo lo que vamos a estar platicando porque justamente, y yo creo que es interesante y va a ser interesante como ir desmenuzando lo que describe Dante en su obra, ¿no? Del infierno. Y también muy interesante que 700 años después se siga hablando de esta obra, o sea, que realmente ha marcado... Es una obra maestra. O sea, es... Y más que hablando, creyendo en esta... Sí, sí, sí. En el infierno. Es impresionante, la verdad. Debo decir que yo leí este libro hace como más de 20 años, yo creo. Yo tenía como 15 años y este... Y no lo entendí como lo entendí ahora que lo volví a leer, porque hay muchas cosas que no le puse atención en su momento, ¿no? Pero el poema como tal comienza con Dante, como lo dijimos Dante Alighieri, quien se ha perdido en una selva oscura y tropiza con bestias salvajes. La selva oscura como tal representa la pérdida espiritual de Dante y que éste ha perdido el camino, así lo comenta él, que él ha perdido el camino y que espiritualmente también está perdido. Entonces, posiblemente algo como habla de algo metafórico, ¿no? De algo físico como tal, ¿no? Durante su viaje se encuentra con Virgilio, quien era un poeta romano de la antigüedad, quien lo guía en su camino. En su travesía para llegar al infierno, Dante describe el anti-infierno, que es antes de llegar al infierno, y es el lugar donde se encuentran los espíritus que no los quiere Dios ni el diablo, espíritus tan desdichados que no son dignos ni del infierno, mucho menos del cielo. A estos espíritus les nombra como tibios, pues no se decidieron por el bien ni por el mal. Una de las primeras curiosidades que yo veo dentro de esta obra es que Dante habla de Caronte. Caronte es un viejo que les ayuda a cruzar el río Akeronte, donde están todas estas almas, y digo que es una curiosidad porque Caronte es parte de la mitología griega, no es parte de la mitología romana, bueno, de la historia romana. Entonces, se me hace interesante que mezcle como culturas de diferentes lugares, hablando de Caronte y el Akeronte, que se menciona en la cultura griega. Después de cruzar este río, se encuentra un abismo completamente oscuro, y este abismo no es más que el mismísimo infierno. Y es aquí donde empieza la travesía de Dante por el infierno. Les voy a decir un dato muy curioso, y sí se me hace muy curioso, porque en la información que yo tengo aquí a la mano y que estuve revisando, tengo este dato. El día de hoy, que estamos grabando, es Viernes Santo. No sé qué día van a escuchar este podcast, seguramente unos días después de esta Semana Santa que estamos grabando, pero hoy que estamos grabando es Viernes Santo, y aquí tengo un dato que dice que Dante Alighieri a los 35 años de edad, el Viernes Santo del año 1300 fue cuando él visita el infierno. Es como algo extraño, pero pues es un dato que tengo aquí, que no sé si sea verdad, no lo sé, pero pues me causa curioso. Me causa curiosidad. Lo estás diciendo, nosotros no lo tomamos en cuenta, ni siquiera lo sabíamos hasta ahorita que lo estás comentando. Entonces, es una curiosidad, digamos, que justo hoy estemos hablando de este tema, ¿no? Curioso. Ahora, el infierno, según Dante, lo representa como un cono, digamos que la parte más grande está arriba, y se va haciendo más pequeño, y está compuesto por nueve círculos diferentes, nueve entradas, digamos, son nueve círculos que son unas entradas, y se hace como lo dije, más pequeño mientras más profundo llegas. Entonces, y vamos a hablar ya así del primer círculo, la primera entrada que Dante relata en el libro, y el primer círculo que pasan es el limbo. El limbo es un lugar donde no se escuchan lamentos, no se escuchan sollozos, no se escuchan algo que le esté doliendo, solo se escuchan suspiros, y esto hace parecer que este es el círculo más tranquilo, digamos, el círculo más leve, ¿no?, donde no hay castigo, o no se percibe ningún dolor, y aquí se encuentran los espíritus de los no nacidos, todos aquellos que no recibieron el bautismo, y la gente que antes del cristianismo no adoraron a Dios como se debía. ¿A qué se refiere esto? A que, digamos, antes de que existieran las escrituras, o la Biblia, o antes de que viniera Jesús a manifestar, digamos, su religión, obviamente hubo muchísimas personas antes de esa época y no conocían a Dios como tal, no lo adoraban, entonces no se castigan porque no es que ellos no hayan querido adorarlo como tal, sino no lo conocían, por lo cual no hay un castigo como tal. Aquí dice Dante que encuentra diferentes poetas y pensadores romanos de la antigüedad que obviamente no conocieron a Dios, ¿no?, por lo que dije anteriormente, su pena nada más es que desean en vano ver a Dios, pero no hay un castigo como la antigua o algo, o sea, no hay... Sí, un sufrimiento eterno. No hay un sufrimiento eterno, exactamente. Aquí yo tengo el dato que dice que justamente lo que decías es gente que no recibió el autismo, gente, dice aquí los paganos, de la gente que obviamente no puede entrar al cielo por esto, y dice que algunos de estos, bueno, los pensadores que decías, romanos, yo tengo aquí que está Homero, Aristóteles y Platón. Sí, claro, y de hecho, como son de la antigüedad, obviamente no. De hecho, también algo que yo leí me llamó bastante la atención, es que incluso la gente que es buena en vida, o sea, que realmente no tuvo algún... vaya, no haya hecho algo malo, pero no recibieron el bautismo, se van también a este círculo, y como tal, pues bueno, como mencionas, es el círculo más extenso también. Sí, ahora, hay una curiosidad que quiero comentar, el limbo como tal no existe en la Biblia, no se nombra en ningún momento en la Biblia, fue hasta el siglo XIII cuando comienza a usarse este término, la misma religión católica comenzó a utilizar este término porque quería como un lugar donde exactamente los niños que por ejemplo no nacieron, los que no fueron bautizados, tuvieran un lugar porque no podían ser castigados porque no cometieron ningún pecado, pero... Y eso es muy curioso, eso es muy curioso porque yo tengo la concepción del limbo, es muy coloquial decir, me perdí en el limbo, ¿no? O está en el limbo, ajá. Cuando se habla del limbo es como la nada, como un espacio oscuro pero justamente no existe nada, entonces pues digamos que aquí lo feo para mí sería como pensar en que tu alma esté en un espacio donde no existe nada para toda la eternidad, es choqueante si te pones como a analizarlo también, no sé, o sea realmente tú estar en un lugar en donde no existe nada y es completa oscuridad, pues donde no hay felicidad ni tristeza, donde simplemente no existe nada, pues sí es complicado. De hecho también lo que me llamó mucho la atención es que como tal no hay, como dices, no hay un castigo más que esa necesidad o bueno ese querer conocer a Dios, pero no lo pueden, no pueden, digamos que sea su pena como tal, y como lo comentamos nos parece que este círculo es como el más leve o el más tranquilo entre comillas si lo podemos llamar de alguna manera, ok, y vamos a hablar de la parte que sigue que es como el segundo nivel hacia abajo y que sería el círculo número dos y este habla de la lujuria, digamos que es como el pecado capital y que la gente comete para llegar a este y a este nivel que es el segundo dice es el lugar en el que Minos juzga a los recién llegados y les hace, o sea aquí es donde realmente ya son juzgados las almas para ver a qué círculo llegan y dice que aquí se les asigna el lugar donde cumplirán su condena eterna, se le conoce como la verdadera puerta al infierno por lo que ya mencionábamos que la anterior no sé como, no hay castigo, entonces aquí a partir de esta puerta del segundo nivel ya se le considera la puerta del infierno y dice que en este círculo están aquellos que a lo largo de su existencia se dejaron arrastrar por la lujuria, el castigo consta de un fuerte viento interminable y aquí también tengo un dato que dice que los personajes importantes de este círculo son Aquiles, Tristán y mujeres como Cleopatra, Elena y Seminaris. Sí, ahora aquí a la gran diferencia digamos que tiene con el limbo es que aquí en este lugar, en este lugar si se escuchan lamentos y parece que tienen dolor inmenso, como lo dijiste Minos obviamente es quien juzga, es el juez de los condenados y la curiosidad digamos de Minos es que es un ser con una cola extremadamente larga y lo que hace es que cuando juzga y te dice a qué círculo vas, te enrolla el cuerpo con el número de veces, o sea las vueltas que le da tu cuerpo es el número al círculo al que vas a ir, o sea por ejemplo si vas y se te toca ir al círculo 3 te enrolla tres veces al cuerpo, eso es algo extraño de Minos y como lo dijiste efectivamente el castigo son vientos incesantes que los hacen estrellarse contra el límite de donde están ellos incluso con el piso y por eso se escuchan gritos de dolor y sufrimiento, los lujuriosos que están aquí como lo dijiste y es curioso que hable por ejemplo de Cleopatra porque a Cleopatra se le pinta y siempre se la pintó históricamente como que era una mujer que con sus atributos digamos y poder conseguía muchas cosas y también se habla que se dice históricamente que ella era ninfómana exactamente era pues si cometía digamos el pecado de la lujuria aquí en este canto porque es importante decir que digamos los capítulos se dividen en cantos y la primera parte del infierno se divide en 34 cantos, 34 capítulos, en este canto habla de Francesca y Paolo, Francesca era la esposa del hermano de Paolo pero se hicieron amantes y cuando el marido de Francesca se enteró de la relación los asesinó y es por eso que ellos dos están ahí, ahora antes de pasar digamos al tercer círculo quiero comentar algo que me parece muy muy interesante y muy curioso al parecer Dante le da la lujuria como la connotación de uno de los pecados más livianos más ligeros y es interesante porque yo pensaría yo yo Abraham que la lujuria yo lo colocaría a lo mejor en un nivel mucho más alto que otros pecados la lujuria pero él le da como la lujuria e incluso en el canto le da como una como un sentimiento de de romanticismo como que romantiza la lujuria con Paolo y Francesca como que hace eso como que como que romantiza el hecho de que cometieron la lujuria pero fue por amor no pero bueno digamos nada más es una una curiosidad que a mí me salta por considerar yo que hay otros pecados más fuertes no si claro y también quiero mencionar aprovechar que digamos que esta primer parte del infierno porque ahorita ya que que toquemos este pues más niveles y voy a decir cómo están divididos pero si justamente también se me hace curioso como dentro de los niveles vamos que vamos a ir viendo son los pecados tienen relación con los pecados capitales de los que habla la biblia pero justamente pues si es curioso como la lujuria lo toma como digamos que el pecado más liviano exactamente porque porque como lo dijimos el primer círculo digamos es como es como un castigo no hay un castigo a partir de este círculo ya hay castigos que es que se azotan por toda la eternidad pero te digo como que como como que él plática que la lujuria o al parecer él ve la lujuria como un pecado de los más livianos bueno nada más es sólo sólo una curiosidad porque pues digo siendo el segundo círculo sería como que de lo mejorcito dentro de lo peor no pues sí pero a ver y el siguiente círculo el tercer círculo es el de la gula este círculo es el círculo de la lluvia eterna en este lugar nunca deja de llover caen granizos espesos y aguas negras descienden de las tinieblas está todo oscuro obviamente el fango es inmenso y el lugar es pestilente aquí ya cambia como el el lugar lugar porque anteriormente no describía como lugares tan lúgubes lúgubes el ambiente no sino el ambiente aquí ya es pestilente oscuridad este fango y aquí se encuentra cerbero una fiera cruel y monstruosa que es una bestia con tres fauces de perro que arrincona a los condenados y los deja inmóviles con sus ladridos la bestia tiene los ojos rojos pelo negro y de las patas les crecen unas largas uñas que entierran en el cuerpo de los condenados les desgarran la piel y los descuartizan y es curioso que comente a cerbero cerbero también se nombra en la mitología griega de hecho está en conades es la entrada para el inframundo está en justo bueno podemos ver como referencia la película de hércules de disney donde se ve a un a un perro con tres cabezas en la entrada del inframundo es interesante como decía yo tengo como una descripción un poquito más fuerte y que también dice que justo lo que diceaba pero también dice que cerbero pues se encarga de desmembrar y comer a las digamos almas entonces pero obviamente es importante mencionar que todo el tiempo se siente dolor para ellos y también ellos tienen la necesidad o sea ellos me refiero a las almas tienen la necesidad de este lugar fangoso y comen pues el fango y también sus sus heces se las comen ellos mismos las almas supone que son digamos que su castigo es ese estar como como el pecado capital que se está expiando es la gula pues digamos que es como todo lo que tiene que ver en este en este nivel pues es relacionado a comer pero aunque también en el libro o sea en el canto comenta que todos estos estas almas están completamente flacos así entonces es 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 interesante hablar de gula y su castigo es prácticamente como morir de ganición precisamente por el hecho de haber sido demasiado ido demasiado en vida no claro el cuarto círculo bueno habitan aquellos que aprecian y acumulaban muchos bienes materiales también están los que derrochaban mucho aquí como tal el castigo es empujar grandes y pejados objetos a lo largo de un círculo y chocar constantemente con otros grupos una de las cosas que yo leí es que estas bueno bolas como tal eran de de oro y una de las cosas que yo leí es que no podían vaya de subir esta este este metal vaya y pues era constantemente estar cargando y no tener vaya no no poder dejar de hacerlo si de hecho si como lo comentas es un es un es un lugar dice lo comenta lo describe dante como un lugar circular en donde efectivamente los los ávaros y los pródigos chocan se lanzan con rocas rodándolas o cargándolas y chocando con todas sus fuerzas diciéndose muchas cosas cuando se estrellan entre ellos y regresando y lo tienen que hacer infinitamente ahora antes se me fue antes de haber pasado este círculo quería comentar algo curioso que fue que la gula para dante tiene una connotación más grave que la lujuria pero podría entender que siendo los años 1300 obviamente si hoy existen las diferencias sociales en ese entonces existía una brecha entre entre clases sociales súper extensa de hecho investigue y se dice que en esos años la sociedad europea se dividía en cuatro grupos pero digamos la la el grupo más grande que a lo que pertenecían el 95 por ciento de la población en el estado llano que era el estado más pobre la gente que no tenía para comer y el otro 5 por estaba compuesto por el clero el alto clero y la nobleza quienes eran los únicos obviamente que tenían lo suficiente para saciarse incluso comer de más entonces puedo entender que dante le da como esta gravedad o sea le da le da algo más grave a la gula que la lujuria por el hecho de la diferencia que había entre clases sociales en esa época las personas se morían de hambre y a estos se llenaban las bocas y los estómagos hasta que se saciaban y demás no entonces podría entender como esa 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 parte de de la de la de la gula y más allá de eso ya volviendo al al nivel 4 que tiene que ver con la avaricia pues justamente va de la mano con esto que dices no o sea la la clase rica la clase poderosa y tiene mayor todavía como pecado que expiar que la gula precisamente porque es toda esta gente que seguramente en esa época pues derrochaba y derrochaba y derrochaba y se dedicaba a tener más cada vez en sí es algo que digamos como que yo rescato que sería como que el hecho de que no saciaban el hecho de tener sino que querían tener más y es como dices habiendo una una diferencia social tan grande pues a lo mejor el hecho de de pues que solamente cierta sociedad sea la elegida entre comillas para poder tener pues es vaya como tal avaricia ahora sí concuerdo con lo que dicen pero no sólo habla de avaricia habla de prodigalidad habla de los pródigos la gente que tenía y no gastaba y todo lo guardaba y en el libro realmente no habla de sólo gente rica habla de gente que posiblemente tenía pertenencias y nunca las gastó siempre se las las guardó por alguna razón entonces para para dante es como el caso el mismo castigo para alguien que era ávaro y quería más y lo guardaba y también la gente que despilfarraba el dinero no entonces aquí lo único que puedo entender entre en este aspecto de que chocaban las rocas y que llegaban al centro chocan y vuelven a estar para mí lo único que puedo decir o para mí lo que representa es como la equidad que debe de haber entre la avaricia y la prodigalidad que debes de estar como en un estado neutro por por algo lo hace como que tenían que llegar exactamente a la mitad del del lugar para estrellarse es lo único que podría rescatar a lo mejor de este de este círculo y que el castigo como tal pues aunque es eterno no me parece tan descabellado por ejemplo como el de la macabro el de la gula no donde donde este cervero le lo comen se come y desolla a los cuerpos no también el dato que yo tengo de este nivel de la avaricia y es que también ya hay aquí demonios que están torturando a la gente no en el libro no lo no lo representan todavía en este círculo pero si es lo que si se dice es que en posteriormente en otras entradas si ya hay demonios y diablos pero ahorita vamos a empezar a mencionar pero si si es importante decir esto que que si efectivamente dante también habla de esto como como de pero 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 fíjate habla de demonios y diablos y aunque solo los describe con alas a muchos no sé de dónde saca él como tal porque en en la biblia tampoco se se describen como de esa manera no pero pero es interesante como dante le da pues como 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 figura o sea le da le da forma a todo este tipo de cosas no que ahorita algo que también no sé no he leído bien como tal todos los castigos porque digo también quería guardar una parte de sorpresa para dudas que pudieran surgir pero hasta ahorita lo que me estoy dando cuenta es que como tal los castigos no los está haciendo alguien como tal es el ambiente o bueno a excepción de la gula que es este cervero el que el que castiga pero de ahí en fuera digamos es como tal el propio ambiente el que los castiga no hay alguien que esté castigándolos hasta este punto hasta este círculo de hecho el círculo que viene es el último círculo donde se encuentran los pecadores más cercanos a la luz y a dios de ahí en adelante o sea a partir del 5 que es el que vamos a hablar ahorita a partir del sexto es donde se encuentran los castigos más salvajes severos ok el círculo 5 habla de los pecados capitales de la ira y la pereza y justamente es donde las almas que realizaron acciones y basándonos en estos pecados es en donde van a pagar o a expiar esto los mismos y aquí dice que ellos se encuentran hundidos en el lodo del río estigia y los primeros que en este caso son los pecadores por ira se golpean unos a otros por toda la eternidad y es eso el estilo de vida que ellos siempre tienen están condenados a estar y pues peleando golpeándose hiriéndose todo el tiempo por toda la eternidad y no pueden parar de hacer esto y los segundos que en este caso son los perezosos y dice que no no poseen ningún accionar o sea realmente no hacen nada y ellos se ahogan condenados bajo este fango de este río si la diferencia digamos entre uno y otro es que los otros están en la superficie y se están golpeando y los perezosos están inmersos está completamente hundidos ahogados del aire o sea esa es la diferencia digamos pero aquí también fíjate aquí también representa a dante como algo muy curioso que a los iracundos los representa golpeándose y diciéndose palabras y a los perezosos que nunca hicieron nada los deja sin hacer absolutamente nada como la polaridad no de los que de los que hicieron y violentaron y los que no hicieron nada absolutamente nada ahora a partir de este círculo si este pantano está custodiado por flejias que es un tipo demonio y aquí a partir de aquí nada más los está los los observa realmente no les hace no les hace daño simplemente está custodiando el lugar y a partir como lo dijimos a partir de este círculo en en los posteriores o los siguientes círculos se encuentran dentro de la región de dite dite está rodeada por muros y tiene un color rojizo debido a las llamas que hay por todas partes dite es vigilada por una multitud de diablos y las tres furias meguera alecto y tisífone entonces a partir digamos de este círculo ya si hay digamos ya están dentro de un de un muro porque aquí ya van a ahora si ya vienen los 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 peores castigos y aquí si ya hay este demonios y diablos a partir de aquí ok aquí toda esta digamos estos niveles del noveno al sexto si sexto y es la parte en donde dante le llama toda la sección del infierno que se la denomina de incontinencia porque porque todas estas almas no pueden contenerse no pueden parar de hacer una y otra vez por toda la eternidad sus respectivos castigos entonces el que viene justamente va que es el que va a decir ya es el que le llama la parte de la bestialidad que es en donde ya hay torturas y hay pues cosas que ahorita nos vamos para allá que de hecho o sea ya el hecho como dices que ya hay ya está custodiado y ya hay muros o sea si ya estás hablando de de que ya la cosa se puso ya mucho más seria no la verdad bueno no 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 la verdad no entiendo de todo el cast del todo el castigo perdón entonces no sé si me pudieran ayudar a a explicar bien este el castigo de este círculo del sexto ok mira el el sexto círculo es el de la la herejía este círculo se encuentra lleno de sepulcros completamente cuyas losas han sido arrancadas y estos sepulcros están envueltos en un mar de llamas que los enciende eternamente del interior de los sepulcros se escuchan tristes lamentos ahora que es un sepulcro un sepulcro es una no es una tumba como tal en un sepulcro es una obra de piedra que se construye levantada desde el suelo y está destinada para sepultar un cadáver obviamente no es como como el panteón que están enterrados sino es como una caja que está salida digamos del de la tierra y ahí se encuentran los los las almas y todo el tiempo todo el tiempo se están están en llamas como lo dije en este en este círculo se castiga a los herejes quienes se encuentran dentro de los sepulcros y están destinados a arder en llamas por la eternidad o sea ese es como eso es como su castigo obviamente también aquí dante hace referencia a qué hacían en la antigüedad cuando alguien era una bruja o era un hechicero los llevaban a la hoguera y se quemaban entonces obviamente dante también le da como este como esta descripción creo basándose en el castigo que había digamos en vida para los herejes y los brujos porque de hecho el arder y ya lo hablamos en el podcast pasado es justamente el deshacer o sea el limpiar entonces yo yo y esa es una interpretación muy mía que a lo mejor el esta forma de digamos de tortura es como para pues limpiar por así decirlo el alma toda la herejía toda la herejía exactamente y también se me hace extraño y curioso a la vez que herejía ante qué pues obviamente ante la religión obviamente porque va ligado a esto o sea y no ante ciertas creencias sino que eso también se me hace un dato pues muy interesante que es lo que decíamos al principio del podcast que es como ya el no vayas en contra de la religión porque se te puede castigar no o sea no vayas en contra de las leyes eclesiásticas porque pues seguramente vas a llegar a este nivel del infierno que aquí ya es la representación que yo les decía que yo veía cuando era niño que entraba a una iglesia y yo creo que hasta la fecha entras a ciertas iglesias y ves pinturas de gente que está quemándose en el infierno que de hecho digo ya este castigo ya se me hace pues bastante ya más fuerte no a digo ya ahora el hecho de arder eternamente es al menos para mí ya algo muy cañón ahora por ejemplo lo dice yo siempre vi la representación del infierno yo también con llamas pero dante no describe todo el infierno cubierto de llamas sino como sólo partes del infierno como tal de hecho hay una curiosidad en el último círculo que vamos a platicar que me saltó así me hizo un boom en la cabeza pero ahorita lo platicamos si quieres lánzate con el séptimo sí y nada más como para como dato curioso dejaría como ese punto no justamente en este nivel que es el sexto empieza la representación que yo creo que todos todos o la mayoría tenemos como en el es inconsciente no en el imaginario de cuando alguien de los que nos están escuchando ahorita si yo te digo infierno seguramente lo relacionas con fuego y con fuego entonces vámonos con el séptimo círculo que tiene que ver con la violencia dice que desde este círculo en adelante se encuentran todos aquellos que conscientemente y por decisión han vivido entregados a la malicia dice que esta entrada de este círculo está custodiada por el minotauro que es otra de las bestias de la mitología griega y a mí pues se me hace como interesante porque pues aquí ya te habla de gente que por ejemplo en la primer parte de todos los niveles que dijimos eran como pecados pero aquí si ya es como la gente que actuaba conscientemente exacto con maldad para hacer daño para hacer realmente sí 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 de hecho por eso por eso es se le llama al círculo del círculo de la violencia porque efectivamente es eso cuando ya hicieron daño a alguien más pero de una forma consciente y aquí este este círculo este nivel 7 se divide en tres anillos el primero de ellos dice que se encuentran los homicidas criminales tiranos violadores y bandidos en el río flejetonte dice que es un río de sangre y fuego hirviente para que recuerden la sangre que ellos mismos derramaron si es como el exactamente entonces es un río de sangre en donde ellos están hirviendo dependiendo de la gravedad de sus actos están más sumergidos en el río los centauros comandados por quirón y fólo vigilan a los condenados para evitar que escapen o sea ellos están sumergidos en una en un río de fuego hirviendo y están ahí siendo custodios para que no se salgan y los que más grave hicieron o más actos de gravedad están más profundamente ahora anteriormente dijimos que solamente estaban custodiando los centauros aparte de custodiar someten y atraviesan con flechas a los a los que pretenden salir más no son no no escapar los que pretenden salir más de lo que está permitido como lo dijo de los castigados o los pecadores se encuentran sumergidos dependiendo o sea a cierta a cierto nivel dependiendo del pecado y el nivel del crimen que cometieron entonces lo que hacen los centauros es lanzarles flechas si quieren salir un poco más de lo que realmente necesitan o digamos del castigo que se les dio exactamente hay otra sección de este círculo que es el séptimo que dice que en este nivel o sea dentro del mismo nivel 7 pero en otro anillo de hecho se le llama primer giro y este sería el segundo giro el segundo giro o anillo así lo encontré yo también no pero en el libro se nombra como giro ok que son secciones son tres secciones parte del del séptimo círculo pero están o sea no es otro sino es el mismo lugar nada más que en tres secciones digamos exacto es el nivel 7 dividido en tres secciones distintas la segunda sección así hay que decirlo para que sea más claro esta sección antes de que digas esta sección me parece cuando leí esta parte a mí a mí me hizo sentir como como melancolía como 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 ponerme en el lugar de las almas de las que vamos a hablar ahorita si justamente habla de que en este en esta sección de este nivel 7 dice que aquí está conformado por los que ejercieron violencia contra sí mismos se divide se dividen perdón entre los suicidas y los que buscaron la muerte en manos ajenas o sea todas las personas que buscaron provocarse la muerte dice que estas almas son transformadas en árbol por haber renunciado a su humanidad y quienes se encargan de darles castigo son las arpías quien picotean sus ramas y por toda la eternidad o sea les causan daño y dolor de hecho aquí como como lo dices efectivamente todo el lugar está lleno de es un bosque es un lugar lleno de de árboles e incluso troncos con secos prácticamente con con ramas entrelazadas y cada uno de estos árboles es el alma convertida en árbol de alguien que comió cometió suicidio que se hizo daño a sí mismo como lo dice deb y se haya sido de este el el mismo o haya buscado este que alguien más lo 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 matara pero también hay una digamos pequeña también sección en este mismo lugar donde está la gente que que destruyó y despilfarró su patrimonio no necesariamente que se haya suicidado hecho daño a sí mismo o sea si se hizo daño a sí mismo despilfarrando su patrimonio pero no no es como que que tú te quites la vida no te desprendas de la vida y estos condenados a diferencia de los árboles estos se encuentran desnudos y son perseguidos por perros que los muerden y desgarran sus cuerpos o sea son víctimas de una casa infernal y hay una parte en donde Dante platica y ahora les voy a decir porque es me sentí como como mal Dante platica que él va caminando con virgilio y virgilio le dice ten cuidado no vayas a arrancar ninguna rama de estos árboles y él escucha sollozos durante todo el camino en el que van en el bosque pero no sabe de dónde provienen entonces uno de los desnudos que son los que despilfarraron su dinero pasa corriendo y rompe las ramas de los árboles y de los árboles caen cae sangre y escucha que se lamentan los árboles entonces aquí virgilio ya le cuenta quién quiénes son y me me da tristeza como el pensar que aparte de que tú te quitaste la vida o sea de que tú te suicidaste de digamos del dolor que tuviste en vida o por alguna razón por lo que cometiste aparte tengas que que pagar una condena así no sí o sea que aparte de que digamos buscaste una salida fácil entre comillas porque no es nada fácil un suicidio que después de la de la muerte todavía siga sufriendo no sé si si es si es bastante cruel si 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 me parece bastante triste y la última sección de este nivel 7 es en donde se encuentran los blasfemos que son castigados por una perene lluvia de fuego acostados y sin poder moverse dice que también se encuentran los sodomitas que deben de correr sin descansar y los usureros quienes se encuentran sentados enfrentándose al mismo fuego esa sería como la última sección de este nivel 7 y que yo creo que aquí no hay no es que el nivel 1 sea peor que el 3 sino que simplemente son distintos las formas en las que ellos están siendo castigados dentro de este mismo nivel 7 si ahora dijiste esto de que está una lluvia de fuego y dices que se encuentran los sodomitas obviamente también este dante da una alusión a la lluvia de fuego que cayó en sodoma y gomorra en la biblia o sea hace referencia a esto por eso el castigo digamos es que le cae una lluvia de fuegos eternamente entonces es como también como interesante todo como lo que yo comentaba anteriormente cuando le dije no le puse atención a todo este tipo de cosas o este tipo de cuestiones y hoy que lo vuelvo a leer me doy cuenta de muchas referencias que hace dante de la biblia que son muy interesantes no no porque diga hay tienes que creer o no simplemente se me hace completamente interesante ahora no y aparte que dante estaba bien documentado o sea porque seguramente quiero pensar que él sabía bien lo que la biblia decía si claro si 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 porque y no solo la biblia te digo o sea habla de la mitología griega habla también de la mitología bueno de la historia romana mitología romanda porque también menciona júpiter menciona varios entonces este dante era dante era una persona bastante inteligente era un erudito exactamente ahora antes de salir de este círculo se encuentra gerión una bestia con cola de escorpión y cara de humano que ayuda a dante y un vigilio al llegar hasta lo más profundo del círculo 7 se le ayuda digamos a él les ayuda a llegar a lo más profundo para que pasen al octavo círculo y el octavo círculo es el octavo perdón el círculo del fraude como lo comentábamos anteriormente y dev lo dijo efectivamente aquí ya se encuentran todos los que hicieron daño a terceros pero de una manera consciente este círculo está construido completamente de piedra y estas piedras tienen un color marrón rojizo todo alrededor está cercado con un gran muro y en el centro hay un gran pozo y es interesante y es importante ahorita lo del pozo porque por lo que vamos a pasar después a lo largo de este lugar se encuentran 10 zanjas las cuales constituyen las 10 fosas que forman parte del malevolch que es una fosa como tal es una cavidad que se abre entre la tierra regularmente destinada para enterrar cadáveres por ejemplo de hecho algo muy común que podríamos decir es cuando se menciona la fosa común la fosa común es un agujero en donde se echa los cuerpos que nadie reclama y efectivamente es esto no la cada cada una de las fosas es es un agujero digamos gigante en este lugar se castiga a los pecadores que usaron la malicia de un modo fraudulento pero lo curioso de este círculo es que como el anterior se dividía en tres giros o tres regiones aquí se divide en 10 fosas diferentes y se castiga a diferentes personas exactamente como lo son los corruptos ladrones falsos profetas proxenetas magos y adivinos que ojo aquí y también quisiera como que detenerme y pensar o analizar a quien le decían que era un mago a quien le decía que era un adivino a quien le decían que era un falso profeta en el año 1300 si porque exacto es complicado si nos ponemos a pensar en esto es si yo fuera un hombre de ciencia y como galileo y o alguien que que a lo mejor le gustaban los astros y así probablemente para ellos era un fraudulento no pero no necesariamente quiere decir que si lo sea pero es lo mismo es lo que decíamos hace rato es el control obviamente la gente que era de ciencia y que tenía mucho más conocimiento era un brujo era un mago era alguien que que podría cuestionar que podría cuestionar a la iglesia y eso eso no podía permitirse por por algo está en en el octavo nivel porque es muy grave digamos ahora exactamente y es lo que comentábamos efectivamente dante se basa mucho en en la biblia y fíjense ahora el primer la primer fosa se castiga aquí se castiga a los proxenetas y seductores que es un proxeneta como tal hoy lo podríamos resumir así fácil para la gente que nos está escuchando es un padrote como lo que conocemos ahora la gente que consigue dinero vendiendo a costa de servicios o prostitución de alguien de un tercero entonces los pecadores en esta zona en esta fosa perdón son colocados en dos filas desnudos y son azotados por láticos los encargados de realizar estos castigos son demonios con cuernos digamos diablos no como como lo podríamos mencionar voy a voy a mencionar rápidamente así las las fosas en la segunda fosa aquí se castigan a los adular aduladores perdón a los lame webs como 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 podríamos decir alguien personas que alaban de manera exagerada a alguien para conseguir beneficio no algún beneficio esta fosa es diferente a la primera el lugar es mucho más profundo y completamente hediondo ya que toda la fosa está repleta de excremento humano y todos los pecadores están sumergidos en el excremento solo se asoman sus cabezas o sea es es bastante como no es no es no pensarlo no la tercera fosa rápido en este lugar se castigan a los simoníacos que son los simoníacos porque obviamente yo también no sabía que los simoníacos lo busqué son quienes realizan la venta de lo espiritual a cambio de bienes materiales o simplemente gente que usa los recursos de lo espiritual en gastos personales o sea como pues conocemos mucha gente que se basa en religiones y se hacen nuevas que incluso podríamos decir que vemos en la madrugada en la televisión gente que vende algo supuestamente espiritual algo que te va a hacer y que le va a ganar le va a dar ganancias a la persona no los los pecadores son castigados de la siguiente manera son enterrados boca abajo y sólo salen de la tierra parte de sus piernas pero ambos pies están en llamas los pies se agitan con fremenes y lo cual demuestra que el pecador está sintiendo mucho dolor de hecho aquí voy a decir una parte que dante dice ahí en el libro lo describe es que él se encuentra con uno de los pecadores y le pregunta quién es el pecador le dice que es el papa nicolás tercero quien le pregunta a dante si él es bonifacio que bonifacio era el papa en ese momento entonces digo o lo que obviamente nicolás esperaba es que fuera bonifacio porque decía que él iba a estar enterrado más profundo junto con todos los demás papas dante lo que yo entiendo aquí es que hace referencia a que todos los papas tuvieron beneficios a costa de la religión católica no y por eso tienen un castigo y todos los papas están ahí por eso me pareció interesante como interesante de hecho la cuarta fosa aquí se castigan a los magos y adivinos y esta esta está interesante porque el castigo de estos pecadores consiste en que sus cabezas están hacia atrás a qué se refiere a qué tipo exorcista exactamente que la cara está hacia atrás y de hecho estos pecadores tienen que caminar hacia atrás porque no pueden ver hacia el frente no los rostros de estas personas se ven con muchas lágrimas pero los pecadores no emiten ningún lamento solamente se ven con muchas lágrimas que están sufriendo pero no emiten ningún 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 ruido la quinta fosa en este sitio son castigados los estafadores y corruptos aquí se sumerge a los pecadores en un río de brea hirviendo y hay un grupo de diablos de color negro con alas gigantes y arpones en las manos los cuales usan para no dejar salir a ningún pecador como como los centauros pero estos si les clavan igual la este los arpones las sextas la sexta fosa perdón aquí son castigados los hipócritas pero vemos como que también efectivamente también en este círculo los los pecados van como también como en como en niveles en niveles y como aumentando aquí son castigados los hipócritas como dije su castigo no es tan cruel como alguno de los anteriores pero este consiste en traer puesta una capa de plomo la cual tiene un color dorado por fuera y es muy pesada exageradamente pesada los pecadores deben caminar sin descanso en este mismo lugar hay unos algunos pecadores que están clavados en una cruz en el suelo y son pisados por los hipócritas estos pocos que están clavados en el suelo son los con los que condenaron a cristo a la crucifixión entonces aquí hacen como referencia que ellos ellos igual tienen que estar todo el mundo pasa encima de ellos no porque es porque fue un pecado muy grande y veo la referencia de las capas que es color oro por fuera y plomo por dentro súper pesado como una alusión a la hipocresía que el hecho de que por fuera se vea como oro querer demostrar algo que no es en realidad exactamente se ve oro pero por dentro pues es algo completamente diferente en la séptima fosa aquí se castiga a los ladrones en este lugar está repleto de serpientes este me parece muy interesante está repleto de serpientes y tiene un olor a pestilencia los condenados están desnudos y tienen sus manos atadas por la espalda pero no son cuerdas las que las atan son las mismas serpientes los pecadores son mordidos por estas serpientes y sus cuerpos arden en llamas inmediatamente para después convertirse en cenizas pero aparecen nuevamente en el mismo lugar o sea obviamente las serpientes los muerden se queman se hacen cenizas y vuelven a aparecer infinito por toda la eternidad este lugar es custeado también por un centauro pero tiene un dragón en la espalda la octava fosa aquí se castigan a los malos consejeros fíjate o sea también se castiga a la gente que por malicia te aconseja de mala manera su castigo consiste en estar envueltos en fuego por toda la eternidad también parecido digamos a uno de los anteriores la novena fosa esta fosa sirve para castigar a los sembradores de discordia en este lugar se encuentra un demonio con una espada quien persigue a los pecadores para después desgarrar sus cuerpos y mutilarlos los cuerpos de los pecadores se recuperan por completo para nuevamente ser mutilados por el demonio entonces obviamente toda la eternidad tienen que estar sufriendo y la décima fosa con la que se cierra digamos este círculo aquí se castiga a los falsificadores el castigo para estos pecadores consiste en que sus cuerpos están infectados por enfermedades como la lepra la rabia e hidropesía la lepra como todos sabemos es una enfermedad de la piel que graba que es muy grave e incluso los pedazos de piel se pueden caer la hidropesía es la acumulación de líquidos en tejidos internos y la enfermedad que tienen depende del pecado que cometieron estas enfermedades los tienen completamente desfigurados y soportando por simple un dolor inmenso es muy grande digamos este círculo es bastante ya fuerte y viene el último círculo el más fuerte ¿qué? sí, 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 el más fuerte o más bien el más cercano al diablo no, es que ahí está ahí está ahí está Satanás entonces está bueno ya el último círculo y es muy diferente ahorita que comentes la descripción es muy diferente a lo que yo hubiera pensado que sería el centro del infierno exactamente sí, yo también el último nivel o círculo el más profundo que es en donde habita Satanás está dividido en cuatro secciones dice que en este círculo se encuentra habitado por gigantes quienes son condenados y custodios de forma simultánea también los gigantes son castigados exactamente o sea aquí los que custodian también son castigados sí o sea aquí en este nivel nos habla de que todo el que pisa este nivel ya o sea está sufriendo no hay quien custodie como tal todo quien todo es todos los que están aquí son custodiados pero a la vez están sufriendo sí, también entonces el primer nivel perdón la primer sección porque aquí se divide en cuatro cuatro secciones el último nivel se divide en cuatro secciones habla sobre repito es el nivel de la traición ese es digamos que Dante lo pone como lo peor es la traición para él es este nivel y la primer sección antes de que llegue a las secciones es importante creo para mencionar que este lugar está formado por un lago un gran lago helado no es no es hielo no es fuego es completamente hielo sí y es qué bueno que lo mencionas Abba porque justamente como dices yo también creería que el lugar en donde se encuentra Satanás Lucifer exactamente debería ser el fuego el peor el más caliente ajá y no es un lugar en donde lo pintan como que hay un gran río de hielo entonces bueno la primera sección de este último círculo es la caína dice que ahí se encuentran los que traicionaron a sus familiares y ellos se encuentran sumergidos en hielo hasta el cuello con la cara hacia abajo con la cara hacia abajo ahora aquí antes de que continúes en la segunda me es interesante y me parece bueno decirlo que la primera zona dice que están los que traicionaron a sus allegados y quién fue Caín y Abel en la biblia igual de la misma manera se referencia se llama Caína hace referencia a Caín obviamente que de hecho digo bueno ahorita que terminemos voy a decirlo bien pero yo creo que la traición por el hecho bíblico más que nada es yo creo que por ese último círculo por eso es lo más grave por la traición exacto la segunda sección es la antenora este es la sección en donde están los que traicionaron a los grupos o comunidades a los que pertenecían dice que el hielo aparte de que les cubre el cuello les inmoviliza la cabeza está envuelta en hielo exacto su cabeza está envuelta en hielo la otra sección se llama Ptolomea dice que aquí se encuentran los traidores de los huéspedes acostados y sumergidos en el hielo para que al llorar las lágrimas queden congeladas y así evitar que puedan desahogarse igualmente se hace referencia a Ptolomeo o sea como lo dijimos Dante la verdad es que si estaba si estaba muy bien documentado o sea sabía muchas cosas y para esa época es algo sí era era muy muy bueno si exactamente la última sección es la judeca aquí se encontraban los que las personas o las almas que traicionaron a los benefactores a sus benefactores o sea a toda la gente que les hizo el bien dice que estas almas están sumergidas en el hielo y según su traición sus posiciones son diferentes exactamente pero y la diferencia con los otros es que los otros tenían la cara digamos afuera y estos están completamente sumergidos están inmersos en el río de hielo también dice que en el centro del infierno se encuentra Satanás está descrito como una espantosa bestia de tres caras una de color rojo una de color negro y la otra de color amarillo se encuentra atrapado en el hielo hasta la cintura pagando por el peor pecado que pudo cometer que fue traicionar a Dios junto al mismísimo Lucifer se encuentra Brutus Casio y Judas los mayores traidores de la historia bueno de hecho en el libro se describe a Lucifer porque le nombra a Lucifer lo describe como lo dices con tres cabezas igual de los colores que dijiste y lo único que dice es que cada cabeza tiene dos alas y los seis ojos de sus caras derraman lágrimas y efectivamente estaba Judas pero en la cabeza central está Judas lo está lo está masticando Lucifer o sea todo el tiempo lo está masticando y cada que lo muerde lo desgarra por completo entonces obviamente se le da el peor castigo a Judas Iscariote que fue quien entregó a Jesús entonces obviamente también efectivamente da hace esta referencia como el pecado el peor pecado haber entregado al hijo de Dios y a Lucifer haber traicionado a Dios exactamente por eso Lucifer está ahí y como lo dijimos es interesante el ver que el centro del infierno no es completamente fuego sino es hielo y está está extraño pero pues hasta aquí hasta este punto llega Dante o de aquí en adelante a partir de aquí de cuando ve a Lucifer caminan por por un sendero y llegan al purgatorio entonces hasta aquí se acaba la parte del infierno en su obra ahora recuérdame tú traes el dato exacto de qué año fue o bueno no sé si exacto pero en qué año se hizo Dante la Divina Comedia se escribió desde el 1307 se empezó a escribir y se publicó en 1427 perfecto entonces estamos hablando de una obra muy larga y yo nada más voy a dar un dato este extra que es quien pinta hace una pintura del infierno que describe Dante fue el pintor Sandro Botticelli la obra se llama mapa del infierno y data del año entre los años de 1480 a 1490 o sea a 10 años del año 1500 estamos hablando que entre 100 y 200 años se crea toda esta pintura descriptiva y pintura pues como tal de lo que es el infierno que hoy en día conocemos y yo creo que por eso es que hoy en día todas las personas que nos están escuchando y nosotros tenemos una concepción de que es vaga a lo mejor pero sí de que es el infierno que es lo que platicamos al inicio del podcast que yo creo que todas las personas cuando te dicen la palabra infierno pues lo relacionamos con demonios llamas sufrimiento y esa tortura y todo de lo que hablamos pero pero justo es por lo mismo porque como yo lo comenté desde el principio justo para mí es que es como tener el control o sea un castigo si tú haces mal vas a ser castigado generar miedo para tener controlados a las masas yo les preguntaría ustedes ustedes creen que sea esto bueno esta obra creen que sea benéfica para la sociedad o no históricamente creo que sí porque me parece una muy buena obra ahora voy a decir algo y no es nada en contra de ninguna religión porque no quiero que la gente piense que tengo yo algo en contra cada quien puede creer lo que quiera pero si nos basamos en que por ejemplo la biblia también es una obra completamente hecha de ficción esta también es una obra ficticia es una obra de ficción y para mí es bastante buena o sea es bastante interesante ver como o sea como en tu cabeza yo por ejemplo al momento de leer el infierno de dante como en mi cabeza hago mil imágenes y lo curioso que comentabas es que Botticelli fue la primer la primera persona que le da digamos una representación en la pintura gráfica pero también William Blake Salvador Dalí incluso se basaron en la divina comedia para hacer ciertas obras cada quien y es interesante de hecho voy a subir varias imágenes ya tengo la galería me pasé varias horas buscando la galería para que la vieran la gente que en cuanto subamos este programa voy a subir las imágenes de lo que supuestamente son las representaciones de cada círculo y también las pinturas de Salvador Dalí de Botticelli y de William Blake y van a ver como cada uno representan la misma obra de una manera diferente y eso es lo bonito para mi de la literatura el hecho de que tú una misma obra la puedas interpretar de una manera incluso yo puedo interpretarla de una manera y ustedes que están aquí los que nos escuchan pueden interpretarla de mil maneras diferentes sí claro porque todo lo que describimos incluso cada quien lo imaginó de una manera probablemente muy distinta exactamente y a mí yo cerraría esto con que a mí me parece increíble interesante impresionante maravilloso como una obra como un compendio de libros y en este caso pues muy en en particular el infierno que describe Dante y puede puede llegar a tener el impacto tan grande de qué es lo que decíamos que hasta hoy en día hay gente que le tiene miedo al infierno que cree completamente que existe un infierno como el que estamos describiendo y yo no es que diga que no existe pero o sea es impresionante como una obra de hace 700 años o más pues pueda llegar a tener ese impacto a través de tantísimas generaciones de tantísimos lugares geográficos de este planeta es increíble a mí me parece una maravilla y también es algo que no nada más en las creencias esto lo hemos visto en películas en series en literatura en videojuegos todo 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 lo que lo que deja esta obra de Dante y cómo lo describe es que literal es una obra pero el impacto o sea me parece algo magnánimo el impacto que tuvo sí y por ejemplo nos lo podemos decir una de las de las obras literarias que son por excelencia o tienes que leer tú cuando estás formando académicamente es el infierno de Dante te lo te lo te lo recomiendan o te bueno no te lo recomiendan te exigen prácticamente que lo leas porque es una obra para mí es una obra maestra que hoy lo entendí de una manera completamente diferente hace 15 años que lo leí la verdad es que yo sí puedo decir que hoy entiendo muchas referencias y muchas cosas que no entendía y debo comentar también que este libro es un poco complicado de leer es obvio por el año y los años en que fueron escritos aunque se han ido adaptando o sea se ha ido adaptando digamos la obra pero aún así se guarda digamos la la esencia la esencia y la parte fundamental de la obra incluso hay partes en que en que las mismas palabras son extrañas en cómo se conjugan los verbos entonces pero es muy recomendable a la gente si les interesa y quieren saber más me gustaría que lo leyeran y como lo dijimos hay varios artistas que se basaron en hacer las obras también hay una sinfonía de Franlis que es una una sinfonía bastante buena es una sinfonía de prácticamente una hora veinte minutos aproximadamente y están los tres cortes está el infierno el purgatorio y el paraíso pero si tú lo escuchas y más o menos tienes la noción de lo que es el libro o de cada parte de cada canto te das cuenta de que la la sinfonía la hicieron muy bien porque si te si te lleva incluso a a imaginar ciertas cosas de lo que pudo haber sucedido de los ruidos que posiblemente estaban en ese momento y que Dante los estaba escuchando se los voy a dejar en una liga también ahí en Facebook y en Instagram en YouTube también para que puedan puedan ir a escuchar esa sinfonía y igual para cerrar ya vamos a terminar yo quiero decir que tenía mis reservas cuando elegimos este 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 tema porque pensé que no nos iba a dar mucho de qué hablar pero conforme fui leyendo y haciendo el resumen la verdad es que es bastante interesante es muy bueno el libro y independiente de si es ficción o no te hace realmente ir al infierno y imaginar cómo es el infierno de hecho digo mencionaste algo al inicio de lo del Mictlán el hecho de que obviamente en otras culturas se ve de una manera distinta la muerte y demás pero sí algo que yo dije desde un principio y ahorita voy a entrar un poquito más en detalle es el hecho de yo tenía una representación en mi mente muy distinta del infierno a lo que hoy después de leer todo esto y de saber todo esto de cómo representa Dante el infierno y te debo de reconocer que llegó un momento en el que si en mi cabeza dije o sea está muy cañón esto porque si realmente existiera un infierno como lo describe hasta bueno a mí dentro de todos los pensamientos fue me daría miedo hacer ciertas cosas ¿no? y es justamente el hecho de lo que estamos diciendo si a mí en el 2022 aún con toda la conciencia que tengo o que a lo mejor la facilidad de buscar de otra información exactamente y de saber justamente que no es necesario que exista un infierno ahora si me voy a 1400 que no se tenía el acceso a información de otras cosas más que a lo mejor lo que te daban obviamente la propia iglesia entonces el miedo quiero suponer que era muchísimo mayor a hacer cosas malas que obviamente la gente pues se lo pasó por el arco del triunfo y mucha gente lo siguió haciendo pero aún así el miedo que al menos a mí me generó en cierto punto en pensar todos los castigos y por las cosas que podrías ir al infierno si es también el llegar al pensar esto es una obra maestra porque es algo que incluso me está generando un miedo cuando yo sé que es muy probable que no sea así entonces digo eso es como que lo que yo rescataría es una obra maestra también para mí yo también tenía mis dudas del tema pero la verdad es que es un tema bastante bastante interesante y estuvo muy bueno y yo creo que cabe perfectamente en este programa y en este podcast justamente porque quien nos dice que realmente no existe un infierno sino tal cual como lo pinta Dante como lo describe Dante pero quien nos dice que no existe un infierno un lugar en donde porque como lo dijiste tú al principio es cierto que en muchas culturas se habla de un inframundo un lugar a donde llegan los muertos no necesariamente a lo mejor como un infierno pero todas las culturas hablan de un lugar a donde llegas después de la muerte y todos dicen hay un dicho que dice que si se habla si el río suena exactamente y es lo que decimos siempre si muchas culturas lo dicen es pues si te deberías saltar en la cabeza y decir puede ser me abro la posibilidad si claro y es que eso es lo interesante de poner todo esto sobre la mesa que la gente que llegó hasta acá pues se ponga a pensar el hecho de imaginar todo esto de una forma pues un poquito más y no tan hay que como que si creer o sea yo no digo que no creamos o tengamos feo creamos en la iglesia pero también hay que ser críticos también hay que pensar el por qué ¿no? ¿por qué Dante hizo esto? lo que crees es algo que siempre creo que tenemos que tener en la cabeza porque creo lo que creo y yo te podría decir o sea yo les podría decir ahorita en este momento que yo no soy no me considero una persona altamente arraigada a las costumbres y creencias de la iglesia pero el poner esto y platicar de esto pues si me hace sentido y me hace pensar que si tiene importancia que si yo aterrizaría lo mismo que dijo Abba que si es importante que esta obra haya existido porque como regulador social yo creo que es súper importante porque es un regulador que ni siquiera las instituciones no sé policíacas a lo mejor puedan frenar o sea el hecho de que alguien se detenga se detenga o sea si una persona se detiene de cometer un acto no sé una violación un asesinato un robo cualquiera de estos pecados que por las creencias que tiene entonces si sirve el infierno de Dante yo fíjate que ahorita que dices esto nada más también para ya cerrar dijiste que no eres un fiel digamos este seguidor a lo mejor de la iglesia católica yo tampoco soy un gran creyente pero hace tiempo escuché algo que me que me hizo mucho sentido a mí y que me o sea se metió en mi cabeza oí a alguien que dijo que para esa persona Dios era amor nada más o sea la representación del amor entonces lo estás diciendo si esta representación de creer en Dios y el amor y hacer te hace hacer el bien ser una mejor persona pues adelante para mí es eso si existe Dios para mí Dios es amar y entregar y dar y yo con eso nada más eso sería como lo último que digo y pues yo soy Ava y me despido ya porque yo ya cierro ahorita Skol y Dev yo creo que hacen su despedida y cierran con las ideas que tienen no sin antes agradecerles a todos los que nos escuchan llegar hasta acá y apoyarnos y como lo ven en las redes sociales por favor si nos escuchan en Spotify denos 5 estrellitas compártanos escúchenos recomiéndenos aunque no les guste pero pues para hacerle la mala obra a alguien recomiéndenos y eso nos serviría mucho nosotros para empezar a subir más números que han estado subiendo y que me da mucho gusto decir que nos escuchan y que les gusta este programa ¿no? sí de hecho yo también ya voy a cerrar lo único que voy a dejar ahí sobre el aire que ahorita me brinco y digo siempre lo hemos dicho y creo que es algo con lo que siempre cierra Saba y es algo que me queda muy muy clavado es hay que abrirse a las posibilidades y justamente por esto me me atrevo a tal vez pensar yo dentro de mí y es algo completamente mío no estoy diciendo que así haya pasado que así sea ni nada es algo que yo digo y si tal vez todo este infierno y toda esta obra de Dante no fue imaginación como tal digo lo que sabemos es lo que hay pero y si realmente hubo algo que hizo que despertara o que imaginara todo esto y lo pudiera describir de alguna forma realmente a mí me brinca mucho el decir si es que fue así me da todavía un poquito ahí más de miedo pero como siempre cada quien es completamente crítico y tiene derecho a pensar lo que quiera y tanto pueden creer como que sí como que no y pues también muchas gracias por escucharnos hasta acá muchas gracias por el apoyo que hemos tenido y gracias por seguirnos escuchando perfecto Skolp y sí yo también pues ya para hacer nada más agradecerles a todos el escucharnos y gracias por todas muestras de cariño por la gente que nos sigue que nos escucha y me quedó muy buen sabor de boca y pues nada más o sea les deseo un excelente día tarde o noche depende de o madrugadas depende de que no nos escuchen síganos pues en todas nuestras redes sociales yo soy Dev y por esta vez llegamos al final del capítulo del podcast no sin antes decirles que abran su mente y abranse a las posibilidades no sin antes Gracias por ver el video.